Hace tres años comenzó a procesar los frutos de la tierra de sus asociados en el municipio Cienfueguero de Abreus. Un proyecto de desarrollo local procuró fondos foráneos, endógenos y con los propios de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio hizo posible la mini-industria. Que diversificaba la economía de la cooperativa que hasta ese entonces era casi casi que monoproductora de caña de azúcar. ¿Qué permitió la mini-industria? Que empiezan a procesar frutas, vegetales y otras producciones, no solo de ellos, porque ahí el efecto benéfico es que también otros productores, incluso de pequeños, medianos, también empiezan a tener donde vender sus producciones primarias y ya no están supeditados a que el camión de acopio venga a recoger y que si no viene el camión de acopio se echa a perder. Con capacidad para procesar una tonelada al día, fue dotada de equipamiento que emplea para diversificar su gama hasta los 26 renglones. En el día hay veces que hacemos hasta 500 bolsas de diferentes productos, pepino, pulpa de guayaba, habichuelas, frutabomba, compotas de plátano. Estamos aquí procesando todos los productos que tenemos, no se nos echan a perder ninguno y tenemos las mamitas, tenemos las cámaras de frío. Nosotros compramos a los productores que tienen un encadenamiento con nosotros, facturamos y tenemos un fondo siempre de dinero, para pagarles en términos de 30 días. Jornadas de 8 horas que extienden en tiempos de contingencia energética, que como las carencias, obligan a buscar opciones para optimizar el aprovechamiento y el sistema de pago por vinculación a los resultados. Ahora nos está golpeando mucho el azúcar, que llevamos en lo que va corriendo este año, tenemos entrados alrededor de 14, 15 sacos de azúcar y consumimos 4 diarios. ¿Qué alternativa buscas para suplir los productos, los dulces, por ejemplo? Buscando los productores habichuelas, pepino, para hacerlo encurtido, el vinagre sí lo tenemos. Ahora estamos haciendo yuca preelaborada. En 10 días nos pagaron 3.600 y pico pesos. Si seguimos como estamos este mes, debemos de pasarnos de los 7, 8.000, 9.000 pesos, porque estamos haciendo todos los días una cantidad de bolsas, más de 200, 300 bolsas diarias, 400, días de 500. Esta jornada facturaron 16.600 pesos en ventas en el propio asentamiento y barrios Cienfuegueros, validando procesos de desarrollo que en el ámbito rural tienen como referente a esta cooperativa, cuyas transformaciones trascienden a la comunidad en otros beneficios. En tanto, la mini industria propicia empleo y ganancias a través del procesamiento de alimentos, prioridad económica del país. Inmari Barcia, Notisur.